Ando buscando una mula que del corral se salió Apenas le iba avanzando cuando de mi se alejó Actuvo con un y otro, a la carrera agarró Se le miraba al andar, que era de mal proceder Por tenerle compasión, no me quiso obedecer Las mulas tienen sus palos y el freno para morder Andando en la libertad, otro arriero se encontró Este la sigue ensillando, dicen que la dominó Le paró bien las escuelas y la rienda le jaló Ahora la mula es mansita, muy gorda y bien calerona Nomás le queda una maña, bateadora y mordelona Como la vaca dañista, no brinca pero se asoma Señores ya la encontré, la mula de siempre nada Dicen que tiene otro dueño, eso no me importa nada Yo voy a seguir arriando, las mulas de mi manada